En Río Verde, quien use pirotecnia de alto impacto cerca de los domicilios de menores con autismo podrá hacerse acreedor de una multa de hasta 3.500 pesos, informó la regidora María Fé García, quien pidió esta nueva multa en la propuesta para la ley de ingresos del 2024 del municipio. Agregar a la ley de ingresos una multa por uso de pirotecnia de alto impacto cerca de domicilios con niños con autismo o animales sensibles o que dañen su estado físico o mental. Se acordó y se estableció que sería de 30 UMAS, aproximadamente de 3.000 pesos, 3.500 aproximadamente. Lo importante en la ley de ingresos, por ejemplo, es que quede estipulada ya el punto y la cantidad en caso de que posteriormente se considere que es baja, porque es una multa prácticamente mínima, se puede modificar el monto. La regidora detalló que ante los índices altos de personas con autismo en este municipio fue necesario presentar esta propuesta que esperan sea aprobada por el Congreso. Esto es importantísimo hoy en día porque las cifras en el municipio de Río Verde se estiman que existen alrededor de 90 niños con autismo, entonces es un número considerable. Esas son las cifras estimadas y la VR, por ejemplo, tiene cifras de que ellos directamente le dan seguimiento o atención a 40. O sea, es un índice de que efectivamente tenemos un porcentaje importante en el municipio y el cual tenemos que atender. También existen asociaciones de protección de animales que siempre están velando por el cuidado y protección de nuestros animales que ya son como miembros de nuestra familia también y también son muy sensibles a la pirotecnia, entonces es importante protegerlos. Por eso se hizo esta propuesta. La multa se aplicará cuando algún ciudadano queme la pirotecnia en un radio menor de 20 metros del domicilio de la persona con esta condición de vida. Las regulaciones vamos en el protocolo de atención que se le va a otorgar a la policía municipal que va a tener la policía municipal, también se va a establecer en el bando de policía de buen gobierno este punto para que la ciudadanía que tenga en su casa un niño con autismo pues vaya a la autoridad, a la policía y dé de alta su domicilio, entonces se dé aviso que en esa casa existe un niño con autismo, por lo tanto se prohíbe el uso de pirotecnia de alto impacto a 20 metros de distancia, o sea cerca o menos de 20 metros, no puedes usar pirotecnia de alto impacto porque dañas o un animal igual se da de alta el domicilio y así funcionaría en lo general esta iniciativa. El objetivo de esta iniciativa que se espera sea aprobada es para proteger a las personas enfermas y animales. Para Noticieros Cable RB, José Luis Figueroa.